Hola amigos, este es el unboxing del BF31J de Hyatt Emmerman Como ven aún no he quitado las... Este... paque de burbujas Me llamó la atención la caja desde que la vi Y este... voy a proceder a cortar Muy bien Me llamó la atención, como ven la caja es distinta a las otras lanzamientos de Bandai Tenemos aquí una pestaña Y bueno Una ilustración aquí del BF31J de Hyatt Remove before flight Eso me gustó, está... es un buen detalle Está pegado Aquí está BF31 Yo me resistía al 31 de Hyatt Pero... Buscando un poquito, encontré algunas... Este... Alguna oferta Está sin abrir Y pues me decidí comprarlo Está genial, me gusta Me resiste a comprarlo Pero ahora que lo tengo aquí Me doy cuenta que... Estaba cometido un error Se ve bastante bien La caja, como les comento, es distinta A otros lanzamientos de Bandai Bueno, esto Tenemos aquí el BF31 Y parece que en lugar de tener Aquí un hueco En el polietano Con una bolsita Con todas las accesorios y demás que trae Pues yo me abro una cajita Aquí debajo tenemos La base Que veremos Después Manual de transformación Manual de transformación Bueno Voy a quitar la caja El reloj Por acá Y bueno Tiene aquí Más Cinta Bien Muy bien Voy a dejarla abajo a un lado Porque no me gusta tenerla Cerca de la figura Inspeccionar que todo esté en su lugar Este pie Está Hacia afuera Me parece que no No hay por qué preocuparse Las alas se ven bien Aquí tiene la cinta de protección Vamos a ponerla por acá Y ahí está Olor a Valkiria nueva Me encanta Este Es más grande de lo que imaginé Voy a compararlo En un momento más Con un YF 29 Pues se ve bastante bien Como les decía A mí no me gustaba mucho El esquema de colores De Hyatt De hecho Me Me llamaba más la atención El esquema de colores De Esta mujer ¿Cómo se llama? Mirage La nieta de Maximilian Gini Pero pues al final de cuentas Me terminó ganando La oferta ¿No? Vamos a sacar esta caja Oh, no es una caja Solamente Es solamente una protección Entonces Ya Y Aquí tenemos nuestras Super bolsitas Wow Vamos a ver Cantidad impresionante de manos Vamos a ir Por cada una Ok Manita de karate Manita de karate Mano Que ven siendo En reposo En guardia Más bien Manos para El gatillo Izquierda y derecha Otras manos Para el gatillo Son iguales No sé En su momento Sabré Con la diferencia Entre una y otra Ok Bueno Después veo Por aquí tenemos Un Enfoque Me enfoca Gracias Vamos a ver Ok Aquí tenemos Dos puños cerrados Y más manos De gatillo Entiendo que son Bueno Estas deben ser Para las Los cañones Que vienen montados Ya en el antebrazo Y estos otros cuatro Pues parecen ser Para la El compote Y las manitas De karate O saludo Bueno Y en la otra Bolsita Vía Tenemos Los cuchillos Que según yo En el review Lo veremos Puedes guardar En el En el antebrazo Estos son los drones Que usa Wakile Espero haberlo Dicho bien Ya veré si hay Donde montarlos O simplemente son Para que estén por ahí Tenemos a Hayate Y aquí a Freya Y bueno Que más No hay nada más Entonces Pues Se ve bastante bien Me gustan los colores Sobre todo Este color metálico Que pusieron En la parte anterior Del Lo que serán Las piernas Del batroy Este color metálico Está muy padre En los cañones Me recuerda un poco A los cañones Del Del YF-21 Que estaban montados Así Un poco Más que arriba Nada más que arriba Eh Tenemos el pan De la parte De abajo Que es parte del Estoy diciendo Este Del Del pack De Armamento Tenemos aquí Detalles Transparentes La cabina Obviamente Debe abrir Voy a quitar esto Ok Ya Ahora la cabina Abre Y me parece Que más que Un amarillo Transparente Como el que vimos En el anime Y he visto En otras Incluso El color Que recomiendan Para los model kits Este es más Un dorado Que un amarillo Está bastante Oscuro Tenemos aquí No hay detalles En la En la pantalla De los controles Simplemente Está ahí Lo que sí Es que tenemos Muchos markings En toda La Toda la figura Por acá Aquí El señor Secret Número 5 De Hayate Muchos Muchos Markings Que lo hacen Ver bastante Bien Que creo Que es algo En lo que Supera Bandai A Arcadia En todas En todo lo que Se generan En que la pintura Se vea Bien Y que tenga Bastantes detalles En pintura Yo creo que Bandai Supera en eso A Arcadia Antes Yamato Pero bueno Lo bueno es que Arcadia nos da Estampitas Para que no nos Quedemos con las Ganas de De que nuestro Valkiria se vea Mejor Creo que se ve Bastante bien Me gustó Y está De buen tamaño Los materiales Se ven bien El color Y el acabado Se ven bastante Bien logrados Y bueno Vamos a compararlo Un poquito Bueno Lo único Con lo que Lo puedo comparar En este momento Es con este JF-29 De Roy Fokker No quise quitar Los superpartes Para no tener Que volverlas A poner Soy flojo Disculpen Entonces Como bien Tiene un tamaño Relativamente Es el mismo Un tamaño Bastante similar Y No sé Sentí que era Un poco más grande El 31 Pero Pero Casi estoy equivocado Vamos a quitar A Fokker Y vamos a enfocarnos En algo curioso Siendo fiel al anime No tiene Trenes de aterrizaje Montados en esta parte De la pierna Están en la rodilla Lo cual me preocupa Un poco Porque Para sacar El tren de aterrizaje Lo que tienes que hacer Es girar De esta manera Así están guardados Lo que tienes que hacer Es Un poco Un poquito Lo que tienes que hacer Es girar De esta manera Y no sé Me preocupo Que Cause algún estrés En esta Articulación Que permite Que las rodillas Se muevan Y que al final De cuentas Se vaya a romper Pero Trataré de no usarlo Demasiado Porque Para evitar Este tipo de cosas Procuraré usar La base Que viene incluida La cual Vamos a ver Muy bien Aquí tenemos A nuestra Vieja conocida La base De Bandai Como ven Está bastante simple La única diferencia Bueno Una de las diferencias Es que obviamente No tiene el logotipo De SMS En la parte De la base Y La referencia Es que los conectores De la Valkiria Son Transparentes Si hayan más Pues funcionan Básicamente Igual Mantienen A la Figura segura Pero no son La mejor base Que hayas visto Sin embargo Cumplico Su función Y bueno Veremos El proceso De transformación Más adelante Cuando ya tenga Algo de experiencia En transformarlo Primera impresión Es que Me iba a equivocar Al no comprarlo Creo que está Bastante bien Espero Espero Poder comprar El de El de Messer Y luego el de El de Mirage Para tener Los tres Que me gustaron O Los que menos Me Me parecieron Extraños Tengo que admitir Que los diseños De Delta No son Mis favoritos Pero Pues las Marquillas Al menos Las figuras Están bastante Bien hechas Y bueno Eso sería Todo lo que Obtienes Si compras Esta figura Espero que Les haya servido Para seguirse Si es que La andan comprando Y si es que Alcanzan A comprarla Porque Yo tuve suerte En alcanzarla A un precio No exorbitante Parece que Gusto bastante Y volo Volo esta figura Y bueno Al menos ahora Ya saben Que se perdieron Si es que La encuentran O Que Que obtendran Más bien Que se perdieron Si es que No la Si es que No la encuentran O que obtendran Si es que La encuentran Se ve bien Hasta ahora Necesitaría Ver Que tan bien Le va Con el proceso De transformación Debe ser bueno Bandai hace un buen trabajo En cuanto a la Ingeniería de transformación De sus Valkirias No debería haber problema Al menos Espero que hayan Resuelto algunos problemas Que tienen Que tienen otras Valkirias de la línea Por ejemplo Las Valkirias de Frontier Perdón Tenían Algunos detalles Que para mi eran Motivo de De no compra ¿No? Espero que hayan Resuelto Todas esas cosas Si no Pues bueno Ya sabíamos A lo que íbamos Primera impresión Es que valió la pena La compra Esperemos que Mi impresión Siga igual En los próximos días Por mi parte Sería todo Muchísimas gracias Por ver Hasta pronto Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!